Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y cuando lleguemos a 500 mil en Facebook regalaré la Army Boom y el nuevo álbum de BTS, Butter. Y el nuevo álbum japonés de BTS, The Best, vende más de un millón en su primer día. El nuevo álbum de 23 canciones incluyó versiones en japonés para los éxitos de Feel Mode, You Are Still, Crystal Snow, Fake Love, Idol y On. Estos son sencillos musicales que el grupo del Kpop ha lanzado durante los últimos cuatro años. Los chicos han construido una sólida base de fans en Japón, también conocidos como J-Army. Los chicos celebraron su octavo aniversario el pasado 13 de junio del 2021. Y todas las actividades de El Festa fueron tendencia en las redes. Feel Mode es el sencillo japonés del acto de 7 piezas lanzado el 2 de abril. Encabezó una lista de sencillos digitales exclusiva en el país tras su lanzamiento y obtuvo más de 10 millones de reproducciones en su primera semana. La canción también causó sensación en los Estados Unidos, debutando en el puesto 81 en la lista principal de sencillos de Billboard para convertirse en la primera canción japonesa del grupo en llegar al Hot 100. La canción Feel Mode se hizo a través de una colaboración con la banda de rock japonesa Back Number. Y la estrella de Kpop, Junko, contribuyó con su talento para componer la música. También es la banda sonora principal de la película japonesa Signal. El comeback de BTS en 2021 se programó para el próximo 9 de julio. Las preventas comenzaron el pasado 13 de junio y esta fecha comparte el aniversario de la boy band. BTS está listo para lanzar un nuevo álbum físico de su último éxito de Billboard Butter. El próximo mes, el nuevo álbum incluirá el número de verano, así como una nueva pista, según la agencia de Beat Hit Music. Y la agencia de Junkie Sang confirma que está en una relación. El 17 de junio, Newsian informó que la idol, convertido en actor, está saliendo con la CEO de una marca de belleza que es 5 años menor que él. En respuesta al informe, su agencia emitió la siguiente declaración. Hola, somos Just Entertainment. Esta es una declaración oficial sobre las noticias sobre el actor, Junkie Sang. El actor Junkie Sang está actualmente en una relación. A finales del año pasado se conocieron después de ser presentados por un conocido y se han estado viendo con sentimientos positivos, como la mujer con la que está saliendo no es una celebridad. Pedimos la consideración de todos para que no haya ningún daño causado por la divulgación de su información personal o una atención excesiva. Junkie Sang está concentrado actualmente en la grabación del drama de Cream Puzzle y continúa trabajando activamente como actor. Continúen mostrando mucho amor. Gracias. Felicidades al actor. Y aquí hay más de 15 idols con hoyuelos que son demasiado lindos para manejar. Los idols son adorables por sí mismos, pero tener algunos hoyuelos lindos definitivamente aumenta su encanto. Muchos idols han sido bendecidos con la hermosa característica y ya sean los raros hoyuelos de las mejillas superiores, los hoyuelos de las mejillas inferiores o solo un hoyuelo, todos hacen que nuestros corazones se derritan. Aquí hay más de 15 idols con hoyuelos que son demasiado lindos para manejar. 1. RM de BTS. RM tiene la sonrisa más linda y los hoyuelos más lindos. 2. Jejun de NCT. Al igual que RM de BTS, Jejun también tiene hoyuelos adorables y largos en ambas mejillas. 3. Ryujin de ITZY. Ryujin tiene un raro hoyuelo que en lugar de descansar en sus mejillas, el hoyuelo de Ryujin reside en sus mejillas superiores. 4. Banchan de Stray Kids. Los hoyuelos de Banchan son increíblemente encantadores y le suman una hermosa sonrisa. 5. Taeyeon de Girl Generation. La talentosa artista Taeyeon tiene un hoyuelo único que se encuentra en la parte inferior de su sonrisa. 6. Woozy de Seventeen. Los hoyuelos de Woozy se suman a sus visuales juveniles, desde sus increíbles habilidades para escribir canciones hasta sus encantadores hoyuelos, Woozy es perfecto. 7. Wendy de Red Velvet. Dulces como Red Velvet, los hoyuelos de Wendy son demasiado dulces para manejar. 8. Lai de EXO. Todos conocen bien los adorables hoyuelos de Lai. 9. Jisoo de BLACKPINK. Jisoo también tiene un pequeño hoyuelo como Taeyeon. Al igual que Taeyeon, el hoyuelo de Jisoo aparece en la parte inferior de su rostro. 10. Chenle Density. Al igual que Ryujin Chenle Density, también tiene hoyuelos en la parte superior, únicos y raros. 11. Lua de Weki Meki. Lua tiene un tipo especial de hoyuelos que caen en la parte superior de sus mejillas. Los hoyuelos de Lua también son súper profundos y súper lindos. 12. Winter de Aespa. Winter de Aespa tiene un hoyuelo en la mejilla izquierda y es un punto enorme y encantador. 13. Jinjong de GOT7. Jinjong tiene las imágenes más suaves y sus hoyuelos definitivamente se suman al efecto. 14. Yuhony de Monsta X. No se puede hablar de los hoyuelos y no hablar de los hoyuelos de Yuhony. Si bien muchos encuentran que sus imágenes son más aterradores, sus hoyuelos demuestran que está lejos de ser aterrador. 15. Twice Chanjong. Chanjong podría ser la cosa más linda del mundo, sus hoyuelos son muy lindos. 16. ATS San. San puede destrozar el escenario con sus increíbles movimientos de baile y puede hacer sonreír a todos con sus encantadores hoyuelos. 17. Winwoo de Winner. Winwoo es absolutamente lindo y sus hoyuelos lo hacen irresistible. 18. Wayne de Mamamoo. Wayne de Mamamoo es feroz, pero una chica total. Su carisma es poderoso y sus hoyuelos son positivamente adorables. 19. Boa. La reina misma tiene los hoyuelos más encantadores. 20. Chanwoo de Icon. Chanwoo puede mostrar sus habilidades de interpretación y mostrar sus profundos hoyuelos. 21. Elde Infinite. Elde Infinite ilumina el día de todos con su gran sonrisa y profundos hoyuelos. 22. Subin de TXT. El líder de TXT tiene grandes habilidades y grandes hoyuelos. Solo mira lo preciosos que son. 23. Josiok de Highlight. La loca voz de Josiok no solo capta la atención de todos, sino también sus hoyuelos. 24. Taekwon de 2PM. La dualidad de 2PM es una locura. En un momento Taekwon está cambiando a un concepto sensual y al momento siguiente es una belleza total que sonríe brillantemente con sus hoyuelos. 25. Kang Daniel. Al igual que su presencia en el escenario, los hoyuelos de Kang Daniel son poderosos ya que pueden derretir el corazón de todos. Y esta desgarradora teoría del universo de BTS está volviendo emocionales a todos. La trágica historia de Junko Kishuga se puso más triste. El universo BTS todavía está tirando de las fibras del corazón, incluso durante la alegre era de Butter. En 2015, BTS lanzó su video musical de iNirio, lanzando una trama complicada que se convertiría en el universo BTS o BU. En la BU, Jin viaja al tiempo una y otra vez con la esperanza de salvar a sus seis amigos y a sí mismo. La amistad entre Suga y Jungkook es una de las más trágicas. No importa cuánto lo intente Jungkook, no puede salvar a Suga de su destino. En un bucle, Suga muere por un incendio que inició y Jungkook cae en picada hasta la muerte. Si pensabas que esta tragedia no podía ser más triste, toma la caja de los pañuelos más cerca y prepárate para sollozar. Un teórico de ARMY ha propuesto que, en el momento del bucle, lo único que Jungkook logró salvar del incendio del motel fue la camisa a cuadros de Suga. Jungkook lo ha estado usando en Euphoria y Fake Love para que de alguna manera pueda sentir que está con Suga. Si el universo de BTS regresa, esperemos que estos amigos finalmente obtengan el final feliz que se merecen. Y hay rumores de que supuestamente se lanzará una criptomoneda de los chicos de BTS. Para los que no saben qué es una criptomoneda, básicamente es una moneda digital que se usa normalmente para apoyar algunos proyectos. ¿Será que realmente será lanzada? ¿Será de manera oficial o de manera no oficial? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para más videos como este. Dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video. Comenta cuál fue la noticia que más te impactó. Y nos vemos en el próximo video. ¡Ay, Purpuyú!